Hoy en Noche de Reportajes hablamos de turismo y de sus consecuencias para la población y el medio ambiente. Se trata de un sector cuyo principal riesgo a día de hoy, según los datos que se manejan, es morir de éxito. Se lo contamos en tan solo unos minutos en La Tierra del Turismo, nuestro reportaje de esta noche. Canarias ha sido portada internacional por el debate abierto en torno al crecimiento récord del turismo. El pasado 20 de abril, miles de personas salieron a la calle para reivindicar un cambio de modelo de esta actividad en las islas. Tras la pandemia y el primer cero turístico de la historia, pocos esperaban que el sector tuviera una recuperación que le llevara a batir récords de ocupación e ingresos durante la recién finalizada temporada alta. Un crecimiento que ha cuestionado, entre otros, los objetivos de desarrollo sostenible con los que se trabaja en la actualidad. Hoy, en Noche de Reportajes, hablamos con los principales agentes del sector para conocer de primera mano cómo están viviendo esta situación y cómo creen que se debería abordar. Lo vemos ya en La Tierra del Turismo, un reportaje de Catalina Espino. La Tierra del Turismo, un reportaje de Catalina Espino. Es verdad que el año 2023 ha sido un año clave, un año de récord, donde hemos visto por fin que nuestro destino empieza a trabajar y que trabaja a un ritmo importante. Después de la pandemia, las personas han decidido vivir experiencias, invertir en vacaciones en vez de en compra de otros bienes muebles. Y eso quizás es lo que ha hecho, ha compensado, quizás no hubo un momento económico que hemos padecido, pero lo ha compensado esas ganas de vivir y de enfocar el gasto a hacer vacaciones y experiencias. Hemos visto un cambio de cultura, la gente ya necesita respirar, necesita disfrutar. Y dónde mejor lo pueden hacer que no sea en nuestro destino Tenerife, porque además hemos mantenido nuestra imagen de un destino seguro, de un destino con una naturaleza, clima, cultura. El año pasado tuvimos un 2% más que el 2019, 2% más de turistas, pero tuvimos cerca de un 10% menos de noches hoteleras, de pernotaciones, de clientes noche en hoteles. Por tanto, los récords, las cifras récords, te lo dejo para otras islas que se han superado las cifras del 2017. 54.000 familias canarias, hoy por hoy, están creando 45.000, 48.000 puestos de trabajo directos. Están generando un impacto económico de más de 2.700 millones solo en alojamiento aquí en Canarias. Y más de 160 millones de euros solo en IJIC. Tener en cuenta que la Canaria ha perdido en los últimos 10 años 50.000 camas regladas, camas regladas de alojamiento. Por tanto, nosotros no podemos hablar de récords, sí podemos hablar de este 2024 va a ser un buen año turístico. ¿Cómo podemos estar hablando de competencias, aunque quitamos mercado, cuota de mercado? Cuando hemos tenido un invierno, ambos, es decir, ambas partes, tanto el hotelero como el sector de la vivienda vacacional, de ocupaciones del 87%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay mercado para todo. Que hay personas que prefieren hoteles y hay personas que eligen vivienda vacacional en un momento de su vida. Si una comunidad autónoma o una región de Europa no tiene más de un 15% de PIB industrial, estará abocado a la pobreza. Mire usted Andalucía, Extremadura, Canarias. Es decir, necesitamos una potente industria que ayude a sacar a mayor número de personas de la pobreza. El turismo no es la solución a todos los problemas. Sí, es verdad que la gestión política todavía tiene mucha tarea pendiente. Hay que crear plantas de reciclaje, plantas de reutilización de aguas residuales para la agricultura. Bueno, lógicamente tiene que ser de la mejor forma y más segura. Nosotros sí que estamos viendo un problema importante en las viviendas, pero no lo generan los trabajadores del sector turístico, lo genera el crecimiento desproporcionado e incontrolado de las viviendas vacacionales. Lo que hay es problemas de gestión. Cuando vemos que el volcán del Cuervo de Lanzarote, un Instagramer va y aparecen decenas de coches, no es un problema de protección del espacio natural, es un problema de gestión. Porque las cataratas de Niágara es un espacio natural y también son visitadas por millones de personas al año, pero con una gestión pública correcta y acorde. Creo que el turismo, esperemos que sea nuestra fuente de riqueza global para el resto de nuestras vidas, porque si no, yo sinceramente no sé qué sector puede ser el que traiga riqueza a Canarias que no sea el turismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un territorio limitado, de recursos y de espacio, y no aguantamos más, no puede seguir viniendo gente como si esto fuera un territorio infinito. Todo el tema de turismo sostenible, de que tanto se habla, realmente ahora mismo no tiene ningún sentido, porque mientras intentan arreglar algunos problemas, que en mi opinión es simplemente ponerle una tirita a un brazo roto, se están empeorando el triple por otra parte. El tema de los vertidos sigue sin solucionarse, va a estar muchos años todavía sin solucionarse y ahora mismo estamos vertiendo más de 50 millones de litros de aguas fecales directamente al mar sin depurar. Tenemos personas que han estado a punto de morir por vertidos de aguas fecales y se siguen construyendo hoteles, se sigue intentando meter más gente en la isla sin solucionar esos problemas. Realmente se está empeorando la situación, no se está mejorando. Entonces todo esto de sostenibilidad, de turismo sostenible está muy lejos de conseguirse. Realmente se está mejorando. El puertito es un lugar muy querido por todo el mundo y ver cómo deja o cómo quieren dejar que desaparezca porque al final este proyecto lo que va a hacer es sepultar en cemento toda esta zona y convertir una zona local que todos disfrutamos en una zona de villas de lujo donde ningún canario va a tener acceso prácticamente. Creo que se trata de intentar conservar la calidad de vida que hemos tenido siempre aquí, siempre presumimos de que Canarias es un paraíso y el que hayan conseguido la clase política que mucha gente ya no sienta que esto es un paraíso a mí me parece un fracaso enorme, entonces tenemos que intentar recuperar eso y eso cómo se recuperaría poniendo límites, poniendo límites para que las islas no acaben colapsando sobre todo Tenerife, Gran Canaria que son esas islas que estamos viendo que tienen un colapso cada vez mayor, intentar poner ese límite tanto en turistas como en residentes que al final vemos como cada vez los canarios se ven más desplazados y cada vez llegan más extranjeros y hay una cosa que a mí me parece muy triste que es que a veces nosotros que hemos nacido y hemos crecido aquí nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra. Quiero decirte La gente tiene percepción de hacinamiento en determinados momentos, ¿no? Los números no solo es que tengas 14 millones, es que tú vas por la calle y percibes que hay demasiada gente y entonces te incomoda. Una cosa es que un área como el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria estuvieran escasamente poblados. En el caso de Fuerteventura es que era prácticamente un desierto. Algunas zonas de Lanzarote es que allí vivían cuatro, ¿no? ¿Vale? Por circunstancias históricas, más que nada, ¿no? Propiedad del suelo, falta de escasez de agua, ¿no? La población se iba concentrando, ¿no? Pero claro, eso fue hace más de 50 años, ¿no? Todos los nacidos con posterioridad, ¿no? Los que nacieron en la década de los 60, 70, que ahora tienen en torno a los 60, 60 y algo, entre los 58 y los 60 y pico, ¿no? Esa gente sí utilizó esos sures para esparcimiento, ¿no? Sí utilizó, sí tienen un recuerdo de esos territorios como vida propia, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Esos espacios que conocieron ya no existen. Esos espacios no se han transformado como se han transformado las ciudades, ¿no? Las ciudades se transforman, pero sustituyen un edificio por otro, cambian un comercio por otro, hasta el punto de vista que se pueden casi volver irreconocibles. Pero siguen siendo utilizadas, pueden seguir siendo utilizadas. En estos espacios, en muchos de esos espacios turísticos nuevos, están excluidos, ¿no? Excluidos económicamente, ¿no? No pueden pagarse, ¿no? Los usos turísticos en esa zona o directamente excluidos físicamente. No puedes estar en la playa con tu sombrilla y tu tupper de tortillas, ¿vale? Porque ya eso no es permisible, ¿no? En una playa, el que suba el mar, ¿no? Y no tengas por dónde caminar, que tengas que ir por dentro del agua, porque todos son hamacas, ¿no? Y tú no tengas dónde poner tu toalla, porque la gente no paga las hamacas, las sombrillas y todo lo demás, ¿no? Cada vez que va a la playa con tres o cuatro chiquillos, ¿no? Pues lo percibes como me están quitando lo mío, ¿no? O sea, alguien se está apropiando de un espacio que yo considero que me pertenece, ¿no? Históricamente, y otros lo están utilizando y se están lucrando con él. Y yo no tengo por dónde pasar. Tengo que ir caminando por el agua, ¿no? Son percepciones. La pregunta del millón, cuando hablas con personas que se sienten excluidas, es, ¿por qué crees que ha pasado esto? ¿No? Las respuestas mayoritarias es, porque nos querían echar de allí. No hay, no hay, es que, que yo te impida ir a la playa con tu tupper de tortilla, no tiene una justificación en la higiene o en, yo qué sé, en que te puedas coger una enfermedad o algo. Es imagen. Y porque se busca dar una imagen que es la turística, no es la imagen que esas personas tienen de ese espacio, ¿no? Entonces, esto nos hace cambiar. ¡Gracias! 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 Yo llevo viviendo aquí en la zona esta de aquí del sur hace 35 años. Es mi casa. No tengo otra casa que esta. En mi cabeza lo que yo no puedo entender es cómo se atreven a decir que yo tengo que entregar mi casa con la que yo he comprado con tanto sudor, trabajo, sin coger vacaciones, con mi familia, me tenga que dejar mi casa a un explotador con todo el derecho, ellos y nosotros solamente con obligaciones. A mí nadie me dijo, ni el notario, ni el vendedor, ni la inmobiliaria, nadie me dijo, mira, tú no puedes vivir ahí, tú no puedes alquilar, esa casa solamente la vas a tener para entregársela a otro señor para que haga negocio. El gobierno de Canarias nos exige cederlo a una empresa explotadora y nosotros como propietarios no ponemos el precio que queremos por esa cesión que le hacemos a la empresa. ¿Quién deja un apartamento por 200 euros si sé que me va a costar después levantar mi apartamento 12.000 euros? Nadie. Esto es de sentido común. Cuando yo empecé sin conocer esta ley y empecé a alquilarlo porque el gobierno decía que si tú presentabas la declaración responsable antes de cualquier respuesta podías alquilarlo, yo sacaba 1.700 euros algún mes, 1.500, 1.700. Con eso me daba para vivir perfectamente. Hoy en día lo único que tengo gasto es el apartamento solo, sin derrama, sin IBI, sin nada de eso, de gastos al año son 4.000 euros. Cuando traigo a un extranjero por seis meses, ese extranjero utiliza la guagua, los taxis, la peluquería, el dinero se queda aquí. Yo no entiendo eso. El dinero se queda aquí y no va para allá como muchos de ellos que vienen con el todo incluido. Ahora de repente todo es problema. Molestamos a los escritas cuando nosotros, al revés, ellos están contentos porque nosotros abrimos nuestras puertas de nuestras casas. En Navidad mismo en mi casa yo lo lleno de gente que están solitas, alemanes, y la pasan en mi casa. Me dicen algunos políticos, algunos empresarios, es que no se puede convivir residentes con turistas. No, pero si me voy a la recesión y pago, sí puedo convivir, ¿verdad? En mi apartamento si me voy a la recesión y pago, puedo convivir. Pero si yo estoy en mí, no puedo convivir. ¿En qué quedamos? Hemos pasado la crisis del 73, la crisis del 96, la crisis del 2008 hasta el 2013, la crisis de la pandemia. Y en todas ha salido el explotador turístico. Para mí esto es una inmoralidad. Otra casicada de los años antiguos. Hay gente que ha vendido, mal vendido, personas mayores sobre todo porque tienen miedo. Tienen miedo, no, usted tiene que vender, aquí no pueden vivir. Yo tengo un vecino que lo multaron y lo utiliza como residencia suya. Y lo multaron. Y tengo otro que lo sacó de explotación turística. Y le dijeron, vale, se cumplieron los 10 años, saca los procesos, pero no te doy la llave. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes tener, lo tengo que tener yo. Así que la llave no la tiene. ¿Para qué vale los contratos entonces? La llave la tengo yo y lo voy a seguir alquilando yo porque la ley no te deja alquilarlo. ¿Dónde está aquí la seguridad jurídica? ¿Por qué no siguen las recomendaciones del defensor del pueblo? ¿Por qué no se fija en la Constitución, artículo 33? ¿Por qué no se fija en el Código Civil que nos respalda? Esta ley del 2013 es totalmente injusta. Y solo existe en España, es decir, yo en Barcelona, en Cataluña, en el sur de Andalucía, no existe, no puede ser que un piso, esto es una expropiación, esto no puede ser, no existe ni en Alemania, ni en Italia, ni en Suiza, en ningún punto. Yo quiero que deroguen esa ley porque es totalmente inconstitucional. Tenemos una propiedad y con nuestra propiedad se supone que tenemos que hacer uso de ella como mejor nos convenga. Es un derecho constitucional, es mi casa y nadie tiene derecho a quitarme mi propiedad con la que yo he pagado, nadie me la ha regalado y lo he trabajado. La ley 2.013, para expulsar a los canarios de su tierra, para expulsarlo de su vivienda. Lamentablemente hay que denunciarlo. Ahora parece ser que todo el sur está hecho exclusivamente para el turista. Los canarios tendremos que verlo desde la montaña y decir, bueno, mira, eso es mío, pero no lo puedo tocar. Eso parece que es lo que se quiere con esa ley. Me parece ilógico. Yo lo cuento en cualquier parte y me dice, anda ya, es mentira. Y yo le digo que no, que es verdad. El modelo este turístico se ha quedado soleto ya. Pero claro, esto en los tribunales lo ganamos seguro. Pero tenemos que concienciar a los políticos. De verdad que esto me parece un abuso. Es mi casa, yo no soy un ocupa. De verdad que esto me parece un abuso. Que no queremos terminar con los labios cuarteados de callarnos la verdad. Otra generación con talento que ve el futuro emigrar. Nos secamos los ojitos aguachentos. Que ya nos cansa ser las víctimas del cuento que ya nadie se cree. Que de nuestro lo impuesto pintan tonos pastel. Miedos enfosados en el alma. Noches que se alargan por centurias. Memorias que regresan como en sueños. Imparable mecanismo el de la historia. El sol en la que al cantar ya se asuman voces. Que las sombras desvanecen. Toma lo que explico ya que este amanecer nos pertenece. Y si el tren se me escapa los pasos llevan. Donde se abre camino el tren no llega. El tren no llega niña, el tren no llega. Y si el tren se me escapa los pasos llevan. Yo digo a los señores empresarios que se quejan tanto de que no hay personal, de que no hay personal. Son cifras históricas. Las del 2023, récord. Señores, hagan algo. Que no hay mujeres, no hay hombres para trabajar, no hay mano de obra. Y si no hay mareos de obra, ¿quién se come los malos de nosotros? Donde yo digo que es el quino de las casas de 1.500 euros. Y que era mil. Es vergonzoso, no hay calidad de caravanas que hay por todos los alrededores. La gente hoy con los alquileres tan caros que están. Ya eso es un estrés para tú ir a trabajar al día siguiente. Que es que el alquiler es prácticamente la totalidad del sueldo de una camarera. ¿Con qué pasa el resto de mes? ¿Cómo vas tú a trabajar? Turismo son terribles, es un chiste. Canarias llevamos soportando millones, millones de turistas. Millones de turistas y millones de euros que están dejando. Y que los sueldos son los más bajos de todas las páginas. Fuera donde fuera, a la recesión, a la cocina, a donde fuera. Estas navidades lo único que te daba es unas ganas de llorar y decir, Dios mío. En la máquina de vending del hotel había un post-it que había puesto alguien, no sé, la verdad que nunca averigué quién era, que puso. Por favor, pongan Red Bull en la máquina porque estamos en periodos de guerra. Se desayunan con Red Bull y pastillas. Los hoteles están a reventar y cuando tú tienes tres, cuatro, cinco, seis camaneras que sustituir y no puedes sustituir a una, ¿quién hace todo ese trabajo? ¿Y qué pasa? Que las que quedan están cada vez más quemadas, más reventadas y van cogiendo bajas y esto cada vez se hace una bola más grande. La empresa no te llega a la mala, te quita vida, quitamos dinero a ellos. Mira, cuando hablamos de que cogemos la baja, dice, asentimos, a ver, no es lo mismo, asentimos que coger una baja. Cuando te dan la baja te la da un facultativo, o sea, alguien que ha estudiado y que está preparado para eso. Últimamente parece que las bajas las hacen hoy entre nosotros. Se tacha el asiente laboral porque, por el exceso de confianza trabajando. El asiente laboral es nuestro exceso de confianza trabajando. Con las indicaciones del asiente de trabajo que le han dado al comité de empresas, todos, todas, 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 en los dos últimos años, la culpa es del trabajo menos una, que era una gesta de departamento. De la rutina diaria nos excedemos y nos tropezamos, nos caemos, nos abrimos, hacemos una brecha, nos da una ataca de ansiedad y no es enfermedad laboral. Cada vez que vamos a una reunión, me pasa a mí, que yo soy delegada de prevención, o sea, estoy dentro del comité de seguridad y salud, y cuando hablo y digo, es que las chicas están cargadas, es que estos controles no se pueden sacar, es que los desplazamientos, es que no se están contemplando las zonas comunes, es que lo que tardan en cargar un carro. Y me miran como si yo les estuviera contando de, sí, sí, del huracán, de, y después no fue la sumisa, porque si no la gobernante te da después la vida martí. La hotelería es supervivencia, ¿eh? Sobrevivir. Yo a mis hijos no quiero enseñarles a sobrevivir, quiero que estudies y que tengan un trabajo por lo menos que sea digno, ¿sabes? Que no termines hecha de una basura que llegas a tu casa y no eres persona. Porque no tienes ganas de vivir, porque yo a las nueve me quiero meter en la cama porque a las cinco suena el despertador, y me levanto y voy al baño así. Yo sí, tienes razón, así. Entumecida, no dolorida, pero entumecida, y hasta que no pasa un cuartito de hora, el Mercedes no se levanta. Que la mujer está retrocediendo en derecho, tanto movimiento feminista, pero yo veo que la mujer está retrocediendo para detrás, es verdad. Está costando mucho decir hasta aquí. Imagínate la sumisión de la camarera, que aquí solo hay diez cadenas hoteleras, representadas aquí, ¿dónde están las demás? Era el momento para reivindicar, para decir, somos importantes, no necesitáis, pero no, seguimos con la cabeza agachada. Avances, ninguno. La afortunada es que tienen las camas elevables o que tienen los carros motorizados. De resto, seguimos peor que los años noventa. Todos los trabajadores, restaurantes, bares, recepción, pisos, y es verdad que quizás en carga física y en psicológica somos de las más castigadas, pero restaurantes están con el mismo problema. Que sí, que el dinero es muy importante y que a todo el mundo le gusta el dinero, pero con el dinero, ¿qué te va a llevar? ¿El dinero a la caja de pino o qué vas a hacer con el dinero? Lo que queremos es salud. Se necesitan soluciones urgentes, ya, porque las camareras no dan más ya, ahora. Y como no se empiece a solucionar, el sector va a colapsar. Y como no se empiece a solucionar, el dinero a la caja de pino o qué vas a hacer con el dinero. El turismo como sector, como actividad, tiene unos grandes retos ante sí, no solo en Canarias, sino en el planeta, porque es una industria, una actividad que a día de hoy y la trayectoria en las últimas décadas ha sido contaminante, muy contaminante y contribuyendo a las emisiones de carbono, de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Por primera vez, después de la moratoria turística se planteó en el año 2001 en Canarias, volvemos a plantear la necesidad de establecer límites, que es uno de los elementos inherentes de la sostenibilidad. Hay también una serie de elementos de la sociedad, de la socioecología, del medio ambiente, que son importantes contemplarlos en la evolución turística. Y la capacidad de carga, el número de turistas y el PIB turístico se ve afectado por todas esas gestiones, por todos los manejos de todos esos elementos del sistema turístico. Somos un destino, un sector vinculado a los servicios y somos, viéndonos muy bien, siéndonos líderes a nivel muy competitivo, tenemos una renta de las más bajas de la población en Europa y en España. En cambio, por ejemplo, todas las zonas como el Paipasco, que son intensivas en industria, son las más ricas. ¿Cuál es la gran diferencia? La capacidad de automatización y de optimización y productividad. Canarias es lo que se llama en economía un outlier o un caso extraño en el sentido de que realmente otras regiones europeas especializadas en turismo no tienen los problemas de desempleo que tiene Canarias. Y aquí hay contradicciones que tenemos que analizar, porque lo que ocupa la parte hotelera de alojamiento en Canarias es muy poquito. Pensamos que ocupan un 20, un 30% y solo ocupan un 2% del territorio insular. Precisamente lo que estamos es muy, muy, muy atomizado y eso no es bueno precisamente ni para la productividad ni para la sostenibilidad. Por mucho que digamos, porque la sostenibilidad no es solo el reparto inmediato a día de hoy del valor, que eso es verdad, que eso generó un efecto potentísimo a nosotros en los años 80, 90. Pero si ya con el aprendizaje que tenemos, que todos los negocios después hay que reinvertir, hay que cuidarlos, no es sostenible financieramente ni sostenible porque al final no se reinvierten en ello. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que es una gran ventaja contar con todos esos millones de visitantes por un sector tan importante, pero no hemos sabido aprovecharlo. Decimos, bueno, Canarias es líder turísticamente en llegada y en los principales explicadores, pero habrá que plantearse por qué ninguna empresa turística importante en el mundo de Canarias. Bien, aquí todos tenemos responsabilidades. Nosotros necesitamos empresas más grandes. Por mucho que suene a veces hasta raro, nuestro problema es que no tenemos todavía mayores cadenas y las cadenas que tenemos grandes tienen que ser todavía más grandes. O sea, el objetivo es que una de nuestras cadenas salga a bolsa o que podamos tenerlo porque eso es lo que genera después un perímetro de actuación. Cuando una gran empresa es fuerte, esa es la que permite a muchas pymes desarrollar servicios. Me parece interesante que tengamos que cambiar y pensar que el turismo no solamente son hoteles y apartamentos. Hay toda una cadena de valor, hay todo un montón de actividades que se enganchan al modelo turístico y que eso también es turismo. Y eso lo tenemos que incorporar dentro del turismo y eso va a provocar esa diversificación, va a provocar ese efecto en cadena que tiene el turismo. Lo que no podemos es seguir siendo el turismo un sector de gueto de la economía, donde simplemente a través de las importaciones se podía abastecer todos los suministros necesarios para facilitar los servicios turísticos. Tenemos que tener un mayor encadenamiento con el sistema productivo local para generar mayor repercusión en la renta de toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.